¿Qué tal amigos? Capítulo 5, creo, de The Binding of Isaac Tengo audio ¿Qué tal? Vamos a darle Habíamos matado a The Lamp, ¿no? Con Isaac, si no me equivoco Por la sala de sacrificio, la verdad que fue bastante bueno New Run, ¿qué podríamos hacer? Un Tarn... No, Tarnis no puedo, evidentemente Los Tainted están bloqueados todavía Hay algún Tainted por ahí De los personajes mod, pero Poca cosa, ¿no? Lo suyo sería quizá Eden, Lázaro Algún personaje de estos, o quizá un random Pero que como me vuelva a salir Isaac, me voy a cagar en todo, ¿eh? Isaac no Va él ¿Qué hace este personaje? ¿Qué cojones es esto? Vale, por lo que estuve viendo, este personaje Tiene unas pools particulares Unas pools propias de objetos ¿Vale? Death Tiene una pool particular de ítems Tomar, mira, te obliga El gato te obliga a tomar un ítem Y... El gato como que... Eso, ¿te obliga a pillar objetos gratis? No sé, algo extraño, ¿vale? Así que ya le veremos ahora En la sala del tesoro A ver cómo va la vaina No tengo llave para poder abrir esto ¡Ah! ¿Qué coño es esto? Cat Mushroom ¿Y esto qué es? Wet Dice Shard Relea todos los pedestales en la habitación actual Desaparece después de dejar la habitación A menos que esté... A menos que lo lleves encima, ¿no? ¿Y esto qué es? Cat Mushroom El gato mola, ¿eh? Míralo Vale, ¿qué hace esto? Forma parte del set de Fungi Solo aparece cuando eres Bael Mientras lo... ¿Cómo? Mientras estés grande Uno de daño y 0.15 de velocidad Mientras estés pequeño Todo el daño que reciba se duplica Recibir un impacto Cuando estás grande Te protege Y te hace pequeño ¡Ah! Esto viene a ser como la seta de Mario, ¿no? ¡Clen, clen, clen! O sea, si me pegan ahora Me hago pequeño Como en Mario ¡Qué guay, tío! Oye, pues ni tan mal este ítem Pues esto, el personaje tiene desbloqueos Y creo que tiene versión Titan también Es uno de esos personajes Que están completos ¿Sabes? Currados, pero curradísimos Vale, podemos romper los fuegos de un hit Esto es un mod, ¿de acuerdo? Que te permite romper los fuegos De un solo... De una sola lágrima Si no hay enemigos en la habitación Lo cual es bastante cómodo Vale, que no me peguen Entonces, cuando soy pequeño Recibo el doble de daño Pero ¿cómo me vuelvo a ser grande? Mierda O sea, ¿cómo vuelvo a hacerme grande Cuando me hacen pequeño? Buena pregunta Si hay una llave aquí Me la llevo, eh Bueno, te he matado a ti Qué mala suerte, tío ¿Qué será Bael? ¿Bael será algún tipo de demonio, no? ¿Sara súper secreta? Vale ¿Algo bueno? Mierda para mí ¿También se han afectado A las pull de los bosses? Sí, ¿no? Supongo que sí Gente, me duele un montón La cabeza, ¿vale? Pero nada, si no estoy muy... Si no me ves muy espabilado Creo que he dormido como regular Y tengo un dolor de cabeza Tremendo, tío Bien, The Cellar Por foto Evidentemente me lo voy a ayudar Como que te abraza, ¿sabes? Se te pone encima Míralo Mola bastante el personaje Eh, eh, ¿dónde me llevas? What? Una ofrenda Recibes a cambio de Maldición del Ciego Y ya no me crea Wet Dice Shards Ah, te regalo un ítem Vale bastante la pena, eh O sea, si me llevo esto Me da Maldición del Ciego Cursos de Blind Curioso personaje, tío O sea, ¿es todo el riesgo-recompensa? Es un personaje de riesgo-recompensa Me gusta Un momento, puede ser una cosa, ¿no? Hola, ¿qué os ven? Yo aquí peleando Eh, no tengo llaves Ah, no tengo nada Así que el pijama me viene bien Para proteger el pacto, eh Evidentemente Cursos de Blind No me gusta Ah, pero ¿qué pasa Si me llevo la vela La vela negra? O sea, ¿qué pasa? Ah, que usted me encuentra Como estar pequeño O sea, esto cuenta como daño Para que te haga pequeño Y cómo vuelvo a crecer He perdido el ítem Oh, qué liada, tío Claro, no lo contemplé Pensé que eso no contaba Como hacerte pequeño, ¿sabes? Como recibir daño, quiero decir Oh, qué liada, tío El poco daño que tenía extra Bueno, ya de por sí Tengo más daño Que el propio Isaac, ¿no? Porque ahí se empieza Con 350 Bueno, 360 Tampoco es que sea Una gran diferencia Procas marcadas no veo Uy, Dios mío Me ha pasado por encima La bala ¿Sabe el proyecto? Vale Oye, se lo sale el tesoro ¿Dónde está? ¿Qué objetos te podrá ofrecer El gato, tío? Te podrá ofrecer un Yo qué sé Imagínate Un Magic Mooroon ¿Te imaginas? Estoy pequeñito ¿Cómo me hago? Igual te haces grande En el siguiente piso Fuck you Cats Blitz Blast Damage por 3 Daño de las explosiones Por 3 Eso es una barbaridad, ¿eh? ¡Ah! ¡Me cago en Dios! Pues esto ya Me muero Un segundo Que podemos entrar a la tienda No me he dado cuenta de eso Oh, qué putada Con lo bien que íbamos Vale Me voy a dar una perla, ¿eh? 60 monedas No, por ahí no Un segundo ¿La perla aumentaba la probabilidad O cambiaba? Ah, vale Que los corazones rojos que sueltan Que salgan Sean de alma o negros Quería comentar la probabilidad Únicamente No, no Lo que los transforma Vale Este boss es distinto, creo, ¿eh? Es distinto Como mola, ¿no? ¡Ah! ¡Que cruza paredes! ¡Vaya para allá! Vale ¿Esto es bueno? Bueno, un corazón Está bien No, vaso del demonio Vale Me volveré a ser grande En este piso Sería increíble, ¿eh? ¡No! ¡Te quedas pequeño Para siempre! ¿En serio, tío? O sea No hay forma De recuperar tu tamaño Joder Pues tenemos un problema Un problema grande, ¿eh? Porque recibimos ya El doble de daño Corazón entero De daño Voy con daño plano Y encima Y encima a partir de útero A partir de útero Va a ser un problema, ¿no? Porque me van a quitar Dos corazones por hit Si no voy fuerte Oye, no me ofreció nada Vale, parece que no te ofrecen Todos los pisos Quizá piso sí Piso no Buah, qué pena Que no puedas volver a cre... Bueno, si me recupero Toda la vida, quizá No, no, tampoco Igual recuperándome Toda la vida Crezco de nuevo Algo bueno aquí Si tuviera algo de daño Lo haría, ¿eh? Pero es que sin daño No me atrevo, tío Ah Dadme un poquito de daño Por favor Vale, hagamos esto A ver si por algún caso El crezco No La garrapata ¿Algo bueno? Joder Encima todas las píldoras Son malas Vale Algo bueno en la tienda Porfa ¿Qué coño es esto? Cat spray La presa del gato Dice 50% de Otorgarte o removerte Volar en cada habitación Y toma prioridad Por encima de otros objetos De vuelo Madre A ver, tengo el wait die shard ¿Vale? Así que hay que usarlo En este piso O en el tesoro O en el boss Esto me rentaría Llevármelo, ¿no? Pero No me asegura Que al poner la bomba Funcione bien Estoy grabando Tengo audio Si, ¿no? Vale Lo que me fastidia Es no poder recuperar El tamaño grande Eso me fastidia muchísimo Uy, gracias Cats candy En habitaciones activas Tus corazones Dice Sueltas todos tus corazones Como corazones asustadizos Dañas ganas Ganas Joder Ganas daño temporal 0,2 Por cada corazón que recojas Los corazones vuelven Cuando se limpia la habitación No me gusta nada esto La cuchilla Consume un corazón Y garantiza daño Durante 3 a 6 combates Los enemigos tienen 1,5% más de vida Mientras lleve No, joder Que basura todo, tío Dataminer Acid baby Common call Esta de puta madre Uy ¿Qué es eso que está saltando por ahí? Ah, what? ¿Qué ha pasado? Ah, va saltando por... Pero, ¿es aleatorio? O sea, que sí puedo recuperar mi tamaño Ay, Dios mío Casi me da Sí que puedes recuperar tu tamaño Qué de puta madre, tío Lo que no sé muy bien O sea, es aleatorio, parece Uf Joder, como me alejo, eh Estoy cagado ¿Qué es esto? ¿Qué es eso del centro, tío? Ahora venimos, ¿vale? Me cago en la puta con este boss de mierda ¿Cómo sabía que me iba a dar, eh? ¿Cómo sabía que me iba a dar, tío? Lo sabía Es que lo sabía Vale Speedball Venga, me renta Vale, ¿qué cojones es eso? Ah, no es nada Es un decorado Pa' casa Qué frío hace, tío ¿Qué me das? Qué hijo de la gran puta Vale, necesitamos algún objeto de daño ¡Eh! Está guapísimo eso, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es ¿Dura toda la habitación hasta que lo recojas? ¿O cada cuánto aparece? Vale, pues sí que puedes recuperar tu tamaño Eso es maravilloso Ok Ok A ver, un momento Media hora, coño Para matar a un enemigo Joder ¿En qué piso estoy? Cuatro Me van a dar, ¿no? Joder, qué sala, tío Me cago en la puta Qué sala Es que, de verdad, eh Qué mala suerte estoy teniendo Joder, tío Es increíble, eh Todas las píldoras que han salido malas Tears down Range down Look down ¿Y esta qué es? Down también Ah, píde hacia arriba, bye Range down No A ver Por cierto, este personaje puede llevar Hasta dos objetos activos Curioso eso, eh Vale Oye, necesitamos algún objeto decente Ya De daño o de algo, eh Maymurrum o algo, tío Si no es mucho pedir Cat cash Menos 0,4 de daño Ah, muy bien Más 0,04 de daño Por cada moneda que tengas Las monedas extra No sé qué A ver Me lo puedo llevar, eh Dinero es poder ¿Esto qué coño es? La aguja del gato Tier delay Tier delay Velocidad Estas estadísticas Se deterioran En función del piso actual Dice Perderás vida A partir de De cada piso Más allá del capítulo 3 El nugget ¿Qué es esto? Tus bombas están limitadas a 7 Todas las bombas que recojas Después del 7 Se convertirán en Moscas que atacan Terapia para dummies Me lo va a llevar Yo estoy flipando, eh Con los objetos De este personaje Casi me explota en la cara El liberty card No estaría mal Pero bueno La linterna está bien Pero lo que vamos a hacer es ¿Saco algo de dinero? No, no puedo No debería sacar dinero de ahí Eh... ¿Podría estar aquí La sala secreta? Joder Hostia, no me gustan nada Los ítems de este personaje No me gustan nada Joder Joder No, pero es que encima Estoy teniendo una mala suerte Con las alas Es que además estoy teniendo Una mala suerte Que es increíble Me están tocando unas alas Que no había visto jamás Con enemigos que no había visto jamás Esto es lo único De daño hacia arriba Que tengo, eh Y no es ni de lejos suficiente Mmm... Bien, dinero Dinero Bien, bien, bien Bien, bien, bien Dinero Dinero, dinero Eso me gusta Y esto te vas a la verga Ah... Bueno, me ha dado bombas Está bien Aquí que hay Gracias Me gusta Me ha dejado una sala Joder ¡Cuántos enemigos, tío! Que las mosquillas Estas no son gran cosa Eh, pero Es que son demasiadas No son gran cosa Pero son demasiadas ¡Joder! ¡Qué mala suerte, tío! Yo esta partida Auguro un mal final, eh No es ni... ¡Joder! No es ni broma esto, eh Podemos haber aprovechado Esto, tío Ahora que lo pienso Las cacas negras Podría haber matado a todos los bichos Con las cacas negras Bueno, ya basta De moscas rebotantes Porfa Oye, porque el piso Es tan grande Es XL No ¡Clac, clac, 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 clac! ¡Es que no puedo, tío! ¡Hay demasiados enemigos! ¡Me estoy destrozando! ¡Ah! ¡Qué mala suerte Estoy teniendo en la vida ¡Qué asco, ¿no? ¡Algo bueno, porfa! ¡Hostias! Es de los gusanillos Menos mal que tengo algo de daño Gracias al dinero de poder, eh ¡Jope! ¡Aidrops! Me gusta aidrops Sinceramente, me das esto ¡Fantástico! ¡Joder, mantel! O sea, es que no hay ni color ¿Sabes? ¡Joder! ¡Cómo lloramos, ¿no? ¿Me ofreces algo? Sí, me ofreces algo No lo llevo No lo llevo No lo llevo ¡Little buggy! Se gusta jeringa, eh Un segundo, ahora vengo Ya Siento alguna presión por aquí, gente Me moriré Posiblemente Posiblemente, ¿no? No Tus muertos ¡Quiero la moneda! Necesito esa moneda Que es dinero Es poder Dámela, coño Gracias Eh, Fate Polaroid No Me sigo llevando esto Bueno, a ver La partida se ha encarrilado bastante Gracias a este Holy Mantle Aún así Estoy Un poquito débil Que no es para cantar victoria, eh Lo bueno es que protegemos bastante El El tamaño, ¿sabes? Pues tendrían que pegarme dos veces ¡Muere, coño! Vale, voy a vomitar por aquí Nada, voy fuerte Vamos fuerte, gente Quiero, quiero todas esas llaves Bueno, y mi seta de crecimiento ¿Dónde está? ¡Qué rico! ¡Oh! ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? ¡Fuck you! Cats Polygon Defies Destiny Oh, ¿qué cojones hace esto? Claro, es un activo del mod O sea, del personaje Pero sin poder ver lo que hace Mal hay de utilizarlo, ¿no? A ver, voy a usarlo No, será algo con ítem Posiblemente te renolea los ítems de gato ¿En otro ítem de gato? ¿Puede ser? No sé Fuck you No voy a comprar absolutamente nada De hecho, vamos a reventar a este pendejo Uh, había por ahí un brazalete De... Health up Mmm Me lo voy a comprar Esto sí Health up ¿Pero te pillo el tesoro? Sí, ¿no? Uy, coño Muerto Ah, qué malo soy, tío Vale Un pon... Bien, un pony Eh, ¿y mi... Para dummies, este? Ah, me lo ha sustituido para siempre Me lo ha sustituido para siempre Ostias Durísimo eso, eh No sé qué hacer lo del gato, tío Mr. Me Bien Limpiamos todo el piso Mmm... Limpia todo el piso, sí Why not Esto sí estamos a píldoras Es un cabrón, eh Ahí estamos ¿Algo bueno? Por su vestido Vale, estamos muy fuertes ya Lo difícil ha pasado ya Yo creo Mira, encima con el objeto del dinero es poder Buah Por esto, ¿los pisos son más grandes o es cosa mía? Tengo la sensación de que los pisos son súper grandes Toma Ok, vámonos Tenemos un die shard todavía Lo cual es maravilloso Que frío, gente Podríamos romper estas calaveras Pero bueno Eh, monedita, tío Me la estaba dejando Vale, nos vamos Al pie La borracha Creo que no la hago ni borracho, eh Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta, tío Mierda Cagadón monumental Esto es un cagadón monumental Oh No he perdido el tamaño ¿Por qué? ¿No me he hecho daño? Al pincharme No sé muy bien por qué Pero Disfrútalo Qué asco Al use diapera este Clang, cling, clang, clung No sé si habrá algo marcado por ahí Una borracha Sin tener ningún tipo de modificador de lágrima Uff Lo veo difícil, eh Porque sí 8.35 de daño Está de puta madre Pero Muy difícil Muy difícil Hacer esa sala, tío Con una estatua Que dispara en diagonal Esto también, ¿no? Estoy bastante desentrenadito En el ISA, coño Como se nota Clang, clang Y aunque así se ha ido de daño, eh Sin estar transformados Skullback Nice Cat options Hace aparecer Weight Dice Shard A Weight Dice Shard spawn Al principio Cada piso Eh, ahí se va a quedar Yo creo O sea, ahí se va a quedar Coño Estas barras abajo, ¿no? Cada parte del gusano ¿Qué tienes para mí? Bobby Bump Me lo va a llevar Fíjate lo que te digo ¿Qué coño es eso? Eso es una calavera gigante A ver What? Nice Pirámide de gato Activa el efecto de cuatro Cuando... Suéltame ¡Me lo ha traído! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Ah! ¿Qué? ¿Tengo proptosis? ¿La corona? ¿Una judía? Me estoy moviendo solo No sé por qué ¿Un joystick? A ver, tengo más daño que antes Pero menos tier delay Me he obligado a pillarlo, eh Bueno, y tengo... ¿Qué me ha dado? Bueno, tengo la corona activa ahora ¡Ey! ¡Realmente he ido bien! Lo único proptosis no me gusta Pero bueno A veces me... Algo me pega No sé muy bien qué es Como que viene a por mí, ¿sabes? He perdido el holy mantle Colegas Eso es muy raro, tío ¿Dónde cojones está la sala? Es que el personaje se mueve solo Pero no sé muy bien por qué Ni hacia dónde ¿Dónde está llevando? ¿Te lleva los secretos? No creo, ¿no? Tío, es que difícil encontrar esto, coño Allá de mamá Catch coin Menos tres de suerte No, no El personaje se mueve solo Pero no sé hacia dónde Ni por qué Es muy raro todo, tío Ah, me lo va a llevar Me da igual Joder, es que empezó Se mueve solo, gente ¡Qué duro! Bien Si rompo Salen como pájaros De ahí ¿Ves? Uy, qué gallo Torfoto ya lo tengo Eh... No hago yo la voz rush Ni con tu tiempo Ni con tu dinero Ni con tus ganas Ni que me pagues Ni nada Ahí se va a quedar la voz rush Estoy sufriendo con este personaje Lo indecible Bola de gato Deja de moverte, por favor No sé por qué se mueve solo Previene los objetos activos De aparecer en el piso actual Vale, que aparezca Bueno, al menos no me han quitado El... Joder, joder, joder Joder, qué es eso Qué cojones ¿Desde cuándo hacen ese ataque? ¿Qué? Madre de jesucito Espérate ¿Sigo ganando daño con las monedas? Creo que sí, ¿no? Porque sigo ganando dinero con... Perdón Daño con las monedas Se supone que he perdido ese ítem, ¿no? ¿Cuál es, coño? No, no es ninguno de esos Qué raro Me he comido la mierda No puedo darle Ahí Vale Bad trip, ¿no? Bueno, sí Espérate Que me lo llevo Por si acaso me dejan uno de vida Se convierte en un full health Es un seguro de vida eso Dámelo Tú, 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 tú Sí, sí, sí Es un seguro de vida esto, ¿eh? Ya que está la cosa fea Muy fea Cherry No sé muy bien Joder Porque alguien... O sea, porque cogería yo ese ítem El huevo ese O sea, ¿por qué? No veo No veo lo bueno De ese ítem, tío The Emperor The World Eh... Espérate No tiene esto aquí The Emperor ¿En serio? ¿Ves por qué? ¿Por qué? ¿Qué coño ese? Alguna ventaja tiene que tener, ¿eh? El huevete ese El huevete púrpura Me gusta No tiene que haber Me piro Hmm Cabrón Bien, pero Muy complicado esto Joder Se mueve solo Ay, Dios mío Pues menos mal que tengo esto, ¿eh? Madre Madre de jesucito Qué sufrimiento, tío Muere, por favor Sacadme de aquí, por favor Sacadme, sacadme de aquí Sacadme de aquí Trascendence Hace bloquear el desafío 6 Madre de jesús De mi vida Qué horror de personaje En fin, gente En la descripción tenéis los mods Tenéis la lista de reproducción Tienes el otro canal ¿Vale? El secundario Que es donde estoy subiendo Vídeo aquí y vídeo allí O sea, capítulo aquí Capítulo allí No sé qué Y nada Disfrutadlo Deja tu like Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video